Compay, ¿qué es lo que hay? Aquí me están haciendo un paraje, un pajarito. Sí, qué bello. Y estoy haciendo esto, mira para acá, compay. ¿Puedo ver el otro trabajo que tienen ahí? Sí, muestre a la gente, nosotros tenemos que ir allá. Pues bien, gracias. Vamos, cuenta. Mi kiosco en Plaza de las Américas. Y tengo los gallos pintados, los originales cuadros, en madera. Pues eso para que vean, y que todo el tiempo no tiene sentido de no dividir. Mira, el ciudadano es ahí. Tantán.